Comprobemos, veamos, verifiquemos ¿A qué saben? 225 dólares de champaña ¿Santé? Amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a una edición más de Luisillo, el borrachillo Sean cordialmente invitados a El Club de la Champaña Un club de damas y caballeros de alto rango De alto pedorraje Ya saben cómo funciona esta dinámica Probamos lo más barato, probamos lo más caro Tratamos de determinar sus diferencias Al final hacemos una prueba a ciegas Para ver si realmente nuestro paladar puede detectar Puede adivinar estas diferencias Y dijimos, ¿por qué no hacer ahora una edición de champón? Conocedores tal vez ya se dieron cuenta que Tenemos algo aquí que no es champaña ¿Ok? Esto no es champaña Esto es vino espumoso Para que sea champaña es denominación de origen Tiene que ser de la región de Champagne De Francia, por ahí de la región de París Pero metimos un vino espumoso porque es lo más barato ¿Ok? Queremos saber si al final vamos a poder detectar La diferencia entre un simple vino espumoso De unos 300 pesos mexicanos, unos 15 dólares Y un Dom Perignon de unos 4500 pesos, 225 dólares ¿Cuál es la diferencia entre 15 dólares y casi 250 dólares? Luisillo el Borrachillo y compañía hoy están por averiguarlo Vamos a darle Primera botella Se recalca Esta no es champaña ¿Ok? No es champaña Este es vino espumoso Pero para tenerlo más barato Esta, ah mira, sí tiene un mecanismo interesante para abrirse Se abre con este hilito Esta botella cuesta 300 pesos mexicanos, unos 15 dólares Y chéquense, vamos a enseñarles a abrir A ver si me sale, a ver si me sale ¿Cómo se abre una botella con la técnica de sabrash? La leyenda dice que Napoleón Después de conquistar quién sabe cuántas tierras El carnal pues estaba sediento y dijo Quiero celebrar Y lo hizo con su espada Lo abrió con su espada Es una mera leyenda, ¿ok? Realmente ese no es su origen Y consiste en abrirlo con un cuchillo ¿Ok? Se hace de esta manera Tenemos que identificar Donde está la línea de fabricación de la botella Que no creo que lo puedan ver con la cámara Pero está aquí Abrimos ligeramente esta parte de la envoltura Y ya que tenemos la línea Ahora sí vamos a darle ¿Ok? A ver si me sale, ¿ok? Oh la la Vive la France Claro que sé Oigan, qué divertido está eso Como se sirve una botella de champaña Recalcamos Este no es champaña Porque ya sabemos que van a ir en los comentarios ¡Es que Luisito! ¡Es que esa no es champaña Luisito! ¡Ya sé! ¡Te lo estoy yo diciendo! Se sirve de esta manera, ¿ok? Dedo en el culo de la botella Dedo atrás, abajo Y agarras Y la sirves de esta manera, ¿ok? Nunca tiene que tocar botella la copa ¿Ok? Y el líquido va hasta la parte más gruesa de la copa ¿Ok? Más o menos por ahí Es como la parte ¿Tú dirías que sí, no? ¿Cuchó? Yo degusté Y bueno, degustemos No hay más na Se agarra del palo ¿Ok? Se agarra del palito Porque si lo agarras de aquí Estás calentando el líquido Y la champaña Y el vino espumoso Y todo similar Se toma frío Entonces, para que no se te caliente La agarras del palito ¿Ok? ¡Oh! Es súper dulce Muy, muy, muy dulce Yo ahorita con mi breve conocimiento Diré que sí se nota leguas Que es barato Ya veremos en la prueba ciegas Vamos con la siguiente Ahora sí Ya entramos en categoría de champañas Moet Chandon Brut ¿Ok? Todas las champañas que vamos a estar probando Son Brut Vamos a ver el unboxing del Moet Esta es una botella de 1,050 pesos mexicanos Unos 50 dólares Tiene en su cajita Muy bella ¡Ulala! Tenemos la botella Y vamos a ver Vamos a abrirla también Con la técnica de Saborage ¡Ulala! Que a ver Realmente si lo pensamos No hay champañas baratas O sea ya 50 dólares Mil pesos por una botella Ya es bastante Ya es caro A ver Se nos estropeó aquí Se abrió sola Eso suele pasar Porque la estábamos enfriando Acostada ¿Ok? Entonces Se nos agitó tantito Yo me imagino A la hora de estarla así Tenía mucha presión Y placa Abrimos la próxima con cuchillo Copa Por favor Cuchillo ¡Ulala! ¿A qué saben? 50 dólares ¿Qué diferencia? Es mucho menos dulce Te deja mucho Una explosión de sabores Mucho más grata Aquí entre la garganta Y las mejillas No, no, no Qué chulada Siguiente botella Una GH Moom Bueno Esta tiene un precio De 1,100 pesos mexicanos Unos 55 dólares A ver si no se me bota Otra vez Qué miedo Que te den el ojo Esta cosa No Hola Maestro Esta no se abrió tan limpia ¿Será que le cayó vidrio? Nuevamente No Tapamos la marca Dedo En el fundillo Santé Dijéramos en francés Santé Aquí puedo percibir Aromas más como Como a durazno Si estoy en lo correcto A duraznados No significa que tenga Durazno Simplemente Tiene sus aromas Uy A ver si podemos adivinar Algo ¿No? Va a estar Digo Siento que va a estar Dificilísimo O sea Entre el vino espumoso Y estas Creo que si es muy evidente Pero Bueno Vamos con la que sigue Siguiente Una Vuf Clico Y esta viene Miren En cajita Un precio De 1,200 pesos mexicanos 60 dólares Poquito más cara Viene aquí Con instrucciones Así de push Entonces aprietas Hola Push Que ole Ya llegó el amo De la fiesta De la graduación De los 15 años Ok Que bonita botella La verdad Si se nota Porque es un poquito Más cara Como la presentación No sé Como que Este pequeño valor Añadido ¿No? Y dato cool De esta botella Vuf Clico Significa La viuda Clico Ok Vuf Viuda Clico El apellido La viuda Está en cada botella Esta señora Es la viuda Clico Bueno Fundó La champaña Fundó El champú Oh la la Ah mira Esta si tiene un saborcito Diferente Como Como más Aderoso Más seco No sé Igual ya estoy medio Borrachín Y por eso lo estoy diciendo Siguiente Una Winard Que dato interesante Esta es la casa De champaña Más vieja Que existe En el mundo Fundada En el año De 1729 Recibe el nombre De Winard Por un padre Por un monje Don Winard Porque los monjes Eran pues los que Realmente tuvieron El tiempo De innovar Y ponerse a experimentar Con las uvas Y gracias a ellos Y a sus experimentaciones Que existe Realmente la champaña Un precio de Ya estamos un poquito Más arribita 1900 pesos mexicanos Unos 95 dólares Esta cosa ya Un poquito más arriba Y esta Chequense Esta vamos a intentar Abrirla De una manera diferente Es una cuestión Muy de De tacto Vamos a escuchar Se me chispoteo Despedido Del restaurante Flauta Por favor Maestro cuchillo Muchas gracias Uy si se siente Más cara Esta botella Como que el vidrio Gordo Aparte la forma De la botella Miren es como Es como más gordita Uff Por 95 dólares Miren mis crex Sentirme especial Es lo mínimo Que espero Ok Saludcita Santé Me sabe igual De verdad Me sabe igual ¿Qué está pasando? Me sabe igual todo No, no, no voy a adivinar Ni una No sé ni siquiera Qué comentar Me sabe creo que Igual que todas Ok 95 dólares 1900 pesos mexicanos Ahora sí Vamos con La gladiadora Y la más cara De todas La más costosa Ojo No significa que sea La más cara En el mercado Pero sí La más costosa Comercialmente Es esta Dom Periñón De 4.500 pesos mexicanos Unos 225 dólares De igual manera Dom Periñón Nombrada por un cura Por un sacerdote Por la misma razón Que ya les conté Y miren La caja Uff Viene fresona Viene como Forrada en telita Y toda la cosa Que se abrirá costada Ok Ok, ok Trae hasta un instructivo Mira Un instructivo aquí Ah no, no es un instructivo Es como Ah miren Es como la historia La historia De por qué Dom Periñón Es tan cara ¿No? Ulala Guau Incluso miren Para que descanse aquí El culito de la botella Tiene terciopelo O sea Se sienta elegante Esta botella No le van a salir Hemorroides Vamos a intentar Abrirla con la técnica De sobrache Ok Ulala Muchas gracias Muchas gracias Ay cabrón No mames No mames Ah no Sangre en el set Dato curioso Le tengo fobia A la sangre Eh Una disculpa amigos Continuaré el resto Del video Con una servilleta En la mano Me corté feo Un profesional Como Luisillo El borrachillo Continúa Aunque esté sangrando Por favor Maestro Que se sientan Que se sientan Las burbujas De 225 dólares Ulala Oye que elegancia Comprobemos Veamos Verifiquemos A que saben 225 dólares De champaña Son té Me sabe igual De verdad Me sabe igual La de 50 dólares Que la de 250 No sé No sé No sé No sé Bueno Ahora sí Vamos Con la prueba A ciegas A continuación Nuestros concursantes Procederán a hacer Una prueba A ciegas Ellos no saben En qué orden Están las champañas Cuál es la más barata Cuál es la más cara Deberán intentar Adivinar De cuál casa Productora de champán Se trata Por cierto No lo habíamos dicho En todo el video Y vaya que jamás Tuvimos un mejor pretexto Que elegancia La de Francia Comencemos Servidor y amigo Servidor y amigo Buenas ¿Cómo están? Muy bien Están escuchados No manches Estos dos huelen igual Esta es la La Chiripiorca Le dirían Pan tostado Yo creo que Es que no sé Si es Don Pepe Esta o esta Esta es como Son la misma uva Se confunde uno Listo ¿El final? Si 6 de 6 Cucho acaba de tener Un 6 de 6 Score perfecto ¿Qué le pasa? Gracias a Dios Servidor y amigo Desde Francia Lo hay 6 Ok Este es el martini Porque huele A muy dulce O sea, muy dulce Jornar es Este, verdad Porque huele a pan tostado Ok Muy bien Así lo intentamos Y Creo que es muy mal 3 de 6 Bien 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 Aplausos Ok Vamos a darle Está dificilísimo Seguro Este es el barato Este desde el principio Me huele a barato Pero miren Voy a corroborar Con un buen trago Este es el barato Este es el Sí, este es el que no es champán Este creo que es el Winard Creo No, pero tal vez no Güey Está re difícil No Este es Winard Este de aquí es Winard Este Yo creo que es el Dom Pero a ver Ahorita corregimos Ahorita corregimos A ver Creo que este es el Moet Podría estar fallando La neta es que me saben muy similar La neta, la neta Me estoy súper aventando Diré que este es el V Y que este es el Moom Dos asientos Dos Sí Espero que hayan disfrutado Esta sesión De Luisillo el Borrachillo Del Club de la Champaña Conclusión Todos los concursantes Pudieron Definir Al menos El que era El más barato Ok El que era el más más barato Y el que era El más caro Ok O sea como que al menos Existía esa Esa definición De igual manera Era muy notorio El que tenía el aroma A pan tostado Pero La mera La mera verdad Sí diría que es Algo de conocedores Y un paladar común y corriente No podría detectarlo muy bien Aunque Kuchao Nos sorprendió mucho Eh Wow Kuchao Es un hombre refinado De alta educación Bueno amigos Espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado Beban siempre con medida Gracias por habernos acompañado En esta edición De Luisillo el Borrachillo Adiós ¿Verdad? Opale Ahí está Ahí está Una botella ¡Verdad!